¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre en el Cielo! La procesión consiste en cantos, oraciones, pedidos y sobre todo el acompañamiento del Pueblo de Dios a esta Madre que tanto la necesita, que tanto la escucha y que sobre todo siente ese calor maternal de una Madre que desde el Cielo nos regala tantas gracias y bendiciones. ¿Cómo está viviendo este presente? ¿Hay necesidad de fe en la gente? ¿Se ha volcado más a la Iglesia en estos tiempos? Sí, realmente la fe es la luz, sobre todo en los tiempos difíciles y sobre todo la Virgen como Madre viene a reconciliarnos a que superemos nuestras grietas, que nos sintamos hermanos y que luchemos juntos por la paz, el amor y sobre todo para que estemos unidos como hermanos. Desde el corazón me moviliza la Virgen como siempre porque soy muy devota de ella la he seguido desde sus apariciones allá en Rosario va en San Nicolás, perdón, porque vivía yo en Rosario así que iba a San Nicolás siempre desde la década del 80 la he seguido desde la década del 90, 2000 y siempre con ese amor hacia la Virgen porque la amo y es nuestra Madre del Cielo Siempre, siempre he venido a acompañar a la Virgen así que en este momento encontré una amiga pero siempre, siempre es muy emotivo Yo siempre, mientras pueda caminar lo hago todos los años Se pide, se agradece Se agradece, se pide ¿Qué la moviliza a participar hoy? La fe, la fe hoy es el Día de la Virgen de San Nicolás así que vamos a participar de esta peregrinación esta manifestación tan linda que hay en el barrio Se pide, se agradece Se pide y se agradece también hay muchas cosas por qué agradecer y muchas cosas por qué pedir también Gracias por ver el video